¿Cómo cumplir 85 años para una orquesta sinfónica? Cumplir 85 años para una orquesta sinfónica es una ocasión sumamente importante. Es un dato que habla a las claras de un país que creyó importante tener una orquesta sinfónica nacional y que sostuvo esa orquesta a lo largo de más de ocho décadas. También habla de la propia orquesta y cómo esta orquesta, a través de toda la historia del país, desde el año 1931, en el Sodre, se mantiene viva y se mantiene enérgica presentando la música del repertorio universal y la música de todas las épocas para orquesta al público y a la comunidad uruguaya. Es, en cierta forma, una ocasión de celebración para la sociedad y para la orquesta. Es un triunfo de ambos y también una llamada al compromiso para mantener y para fortalecer el proyecto orquestal del Sodre. En cierto modo, una organización de este tipo es un proyecto permanente y requiere de manera constante una idea de desarrollo y de crecimiento. En lo personal, participar como director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica del Sodre en estos festejos por los 85 años es un honor inmenso. Yo digo siempre que quien se para delante de la Orquesta Sinfónica del Sodre, más aún en este auditorio, en cierta forma, pisa un suelo sagrado. Por aquí pasaron todos los grandes nombres de la música del siglo XX y todos quienes estamos de una u otra forma formando parte de esto estamos llamados a defender y mantener esa línea conductora que atraviesa la historia cultural de nuestro país.